No me digas más de lo que yo puedo amarte Liberaste a nadie, no volví a amarte No me digas nunca que me tengo ni de pie De aquí estaré ¿Sentís que sos líder? Sí, por supuesto Un líder, a ver, que se entienda como líder Una persona que, como siempre explico, ¿no? Un líder es una persona que no somete a nadie Que no se cree más que nadie Que sabe que es igual a todos Pero que tiene la capacidad de ver en las otras personas Posiblemente su llama, su don Y uno puede soplar esa llama para que crezca Y llegue a su máximo potencial Un líder inspira Y yo creo que, humildemente, con las canciones Lo que busco justamente es inspirar a la gente A construir y crear un mundo mejor A que saquen su máximo potencial A que ayuden a los demás Y eso es un líder realmente Es una persona que justamente sabe que es uno más Pero que tiene la capacidad de inspirar a los demás también No me tiras más de lo que yo puedo amarte Si me eras de a nadie como a ti amaré Si no me tiras nunca que de olvido me aleje Y aquí estaré Bueno, siempre escribo sobre las cosas que me pasan En este disco, Tus ojos, mis ojos Hay muchos mensajes, por supuesto Mucho optimismo Todo lo que me gusta poner a mí Es un disco muy alegre Muy brillante Muy fresco Y me inspiro en todas las situaciones de vida Que vivo de día a día Y que me sirve muchas veces Para desahogar también lo que siento En mi vida cotidiana Cuando compartís Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve Vuelve Todo vuelve Vuelve Todo lo que eras la vida te devuelve Cuando haces el mal te devuelve Y si no es amor también Vuelve Todo lo que eras la vida te devuelve Cuando haces el mal te devuelve Y si no es amor también También A la gente de Punta S Les mando un abrazo muy grande Gracias por estar acá cubriendo el concierto Y espero que lo hayan disfrutado Y que nos vemos la próxima Vuelve Todo lo que eras la vida te devuelve Cuando haces el mal te devuelve Y si no es amor también También Vuelve Todo lo que eras la vida te devuelve Cuando haces el mal te devuelve Y si no es amor también Todo lo que eras la vida te devuelve ¡Ale las palmas arriba a toda la gente!